Vamos con la primera fotografía. Chequen esta fotografía. Aquí, el hombre que está arriba del caballo está pensando, qué divertido es cabalgar bajo el agua. Y el caballo está pensando, qué divertido es miar bajo el agua. Uy, mira, de una boda, Villalpano. Aquí los novios están pensando, qué buena sorpresa con las llamas. Y las llamas están pensando, ya más bombardeaba tu vieja no puede estar. Ya más bombardeaba. Ay, la señora no la entendió. Olvídelo, señora. Esta me da mucha ternura porque fíjate, aquí ella está pensando, no llores, ovejita, sonríe a la cámara. Y la oveja está pensando, tu gorro es mi hermano. La tejieron. A ver si un día me tengas una chandrita, Villalpano. Sí, con un brazo. Ay, Villalpano. Oh, so cute. Oh, qué bonito. Miren, qué bonito elefante. Aquí ella está pensando, qué bonito elefantito. Ajá. Y el elefantito está pensando, oh, qué bonito changuito. Pegajoso. Ey, Villalpano. No se han conocido. No se han conocido, Villalpano. Mira, con los perros. ¿Te gustan los perros? Uy, me fascina. Fíjate, ella está pensando, Toby, eres el mejor. Y el perro está pensando, eso también me decían mis perritas. Sus perritas. Otro de perrito, mira. Aquí ella está pensando, vendo esta mascota, se llama Rito. Ajá. Y el perrito está pensando, ¿cuánto quieres por tu perro Rito? Por tu perro Rito. Por tu perro Rito. Claro, claro. Y la última, Villalpano. Mira, ella está pensando, durmiendo con mi mascota favorita. Ajá. Y el tigre está pensando, calentando mi cena. Ajá. 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 Ajá.